¡Vamos! Es de este color. Ahora vas a poner este señuelo. Ahí está otro. ¡Vamos! Hola, muy buenas a todos familia. Aquí estáis en Corajufisín, vuestro canal favorito pesca de YouTube. Y bueno, como veis, aquí estamos otra vez. Nuevo vídeo en el canal, nuevo vídeo de spinning. Y sí, por fin, ya estoy en Mallorca. Aquí estamos ya, en el Mediterráneo. Tenía muchas ganas. Nos diré que me hubiese quedado una semanita o dos. Allí en Colombia, pero bueno, teníamos las ganas ya de volver a pescar por aquí. Dejamos los calamares, nos ponemos ya a la acción a buscar los peces. Y bueno, no estamos solos hoy. Estoy con un suscriptor, estoy con Bernard. Aquí lo tenemos. Hola, buen día. Muy bien, con el foco, que no se ve. Ahí está, ahí está. Bueno, buen día. Bueno, y nada, hemos decidido venir con Bernard a ver si conseguimos sacar ahora un espetón al principio. Y nada, señuelos largos, minos, hacemos unos cuantos lances, calentamos y ya después, si tenemos suerte, tenemos también la cañita de spinning pesado. Vinilos, minos, poppers, nada, vamos a mover un poquito todo a ver si quieren salir los peces. Entonces, el objetivo, sacar peces, da igual cuál. Primera jornada aquí en Mallorca después de estar en Colombia y lo que quiero es sacar algún pez por aquí. Y ya las próximas semanas ya nos pondremos también a hacer un poquito de rock, sorpresitas que también se vienen. He visto una cosa rara mientras estaba hablando, no lo quería decir, justo por aquí. Estaba así hablando y digo, he visto algo que ha saltado. Así que vamos a dejar de grabar y nos ponemos a pescar. ¡Al ataque! Vamos allá. Por cierto, cañita nueva, la estoy estrenando. La Hard Toro Expedition, 14,42 gramos, 2,44 metros. Y también el Hard T-Shot 4000, pomito de combate. Manivela enroscada. Llevo un 16 de trenzado. Así que bueno, estrenando equipo también aquí en Mallorca. A ver Bernat, a ver si nos saca uno ya. Señuelito de Blue Blue. Ahí está. El Blue Wind 140S. 23 gramos, pero con un sistema de transferencia de pesos que hace que se lance súper lejos. Y nada, vamos probando diferentes recogidas. A ver qué les gusta hoy. Voy a cambiar. Vamos rápido. Vamos a poner este ahora, el Hard Solera 140, 30 gramos también, sistema de transferencia de pesos. Color llamativo. A ver si les gusta más. Vamos. 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 ¡Primera! Para, 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 para... S'ha clavado al final. De momento, ya hemos charlado el bolo, ahí está, Jare Solera, qué bonita. No es pequeña, ¿eh? Vamos a soltarla. Rápido. Vamos. Vamos. Bueno, primero, te toca a ti, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Has visto, color llamativo ahora, ¿eh? Vamos otra vez aquí. Que nos ha traído suerte. A ver si hay otro. Jare Solera, este color, por supuesto, para los espetones nunca falla. Nunca, da igual el señuelo. Y este en concreto, pues... Mirad. Buen lance. 30 gramitos. Con una caña de spinning medio cualquiera se puede lanzar. Va muy cerquita a la superficie. No se clava mucho. Y bueno, no hemos tardado mucho. Ha sido cuando estaba haciendo una recogida lineal lenta. Prácticamente no... Es que no me ha dado tiempo ni a clavar. Ha sido... Lo he clavado aquí al lado. Ah, ya está otro. ¿Eh? Este sí lo hemos clavado. Jajaja. Tira, tira y capechi, tira y capechi. Esta es más pequeña. Recoger lento y ya está. A ver. Tira, tira, tira. Bueno. Ahí está la segunda. Y la segunda, por supuesto, con el Hard Solera 140 S. dos lances seguidos. Dos lances seguidos, ¿no? Jajaja. Ahí está. Bueno. Esta es un poquito más pequeñita. A ver. A ver. Al agua. Bueno. Vamos rápido. Ahí sí pues no está cada uno ahora. Está ahí lanzando. Vamos allá. Ya. A tope. Bueno. A mí me voy a limpiar las manos. Porque si no, ya lo sabéis. Con estos peces, lo que pasa. Jajaja. Jajaja. Media hora más tarde. Vamos a lanzar otra vez. Estoy aquí. Jajaja. Manos limpias. Vamos. Vamos. Ha sido dos lances, dos barracudas, ¿eh? Es verdad, pero este color es una pasada. Es la verdad. Es de este color. Ahora vas a poner este señuelo. Mira, mira, mira. Ahora te voy a dar este señuelo. Espera vos. No, 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 no. Quiero que pernace que uno. Y es este color. Jajaja. Venga. Vamos. Que tengo la cámara aquí. Y las pinzas. Y yo voy a coger un señuelo mío. Este, vamos. Bueno, me voy a llevar dos. Vamos. A ver. Así. Y así. Otra vez. Jajaja. Bueno. Vamos. Vamos. Toma. Mira allí. No, 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 no. Fernández va a sacar uno. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Color. Bueno. Brillante. Eso sí. Tono verde. Y bueno, de momento estamos estrenando muy bien la cañita. Hard Toro Expedition. Carreta E-Shot 4000. Prácticamente en cuatro lances. Tres barracudas. Así que. Vamos a seguir. Ya lo habéis visto. Tres barracudas. Tres espetones. En apenas cuatro lances. Antes había lanzado unos cuantos lances más. Pero ha sido ponerme la puntita esta. Y empezar a salir los peces. Todos. Eso sí. Trae el Overnat. Que está Overnat con el señuelo. A ver. Todos con este señuelo. El Hard Solera. Este color. A ver. Que. Bueno. Ya lo he dicho muchas veces. Este color para barracudas. Sobre todo. A primera hora. Y al final. Por la tarde. Va muy bien. Y aquí tenemos a Overnat. Que le he prestado el señuelo. Ahora nos va a sacar uno o dos. Una no me sirve. Dos. Así que venga, venga, venga. Dale, dale, dale. Vale. Ahí está. Y nada. Tenía algún señuelito por aquí también. Que he estado probando. Ya me los llevé también a Colombia. Me encantaron. De hecho era el señuelo que más lejos llegaba. Sin duda. Lanzando una caña hasta 120 gramos de feeling pesado. Y esto que pesa 23. Era el señuelo que más lejos llegaba. Y bueno. Tengo estos dos colores. El Blue Wind. El 140S. De Blue Blue. Mirad que hojazos. Me tiene enamorado. A las barracudas hoy no les ha gustado tanto. O bueno. También es verdad que he utilizado más del otro. Pero ahora voy a poner este. Este color en concreto. Y un tono más transparente. Y ha salido un poquito el sol. Bueno. La luz. Porque está un poquito con niebla hoy. Está el día raro. Pero así también tenemos un poquito más de tiempo para sacar alguna barracuda más. Y después ya cambiaremos de cañita. Vamos a seguir. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo. Porque va a darle algo a la hora Si no se puede wakela. Este más grandeolithic dice Hawaii. Está el dedo que la rememberedronía. Si no se puedeudra. Puede entremitt� stayed así. ей Hay peces justo aquí abajo en la tenaza, yo creo que son saltas. Está brillando mucho esto. Bueno, vamos a ver si a este señor le gusta tanto como el otro. De momento, tres barracudas en muy poco tiempo. Esto es así, o a primera hora o ya por la tarde. Y hoy hemos decidido venir un poquito más temprano, por la mañana. Y ahora ya después intentamos a ver con un vinilo, señores un poquito más pesados. A ver si encontramos otro tipo de peces. Más por el fondo también. Está difícil, pero bueno, al menos ya nos hemos animado un poquito. A ver, también podría ser que solo había tres y justamente ya los he sacado. Le he dado el señuelo bueno justo cuando ya no había ni uno. También podría ser. Voy a hacer un lance hacia la izquierda. Venga. Vamos Bernal, vamos, vamos. Vamos a poner otro solera. Ahí está. Hard solera, un color más natural. Es muy brillante también. Y bueno, ahí está. 140, no sé si lo veis. Ya tiene escamas. Será del espetón de antes. Como Bernal no lo quiere sacar, pues lo voy a sacar yo. Esto, pero ¿sabes qué es también? El estreno de la caña. No sacará ningún pez más. Tira, 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 tira. Lo tenía detrás. Vamos, vamos. Tira, tira, tira. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Eso es buena señal. Hay alguno más. Ya, lo vamos a ver clavar en directo. Tira, 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 tira. Ahora intenta hacer una recogida más rápida. Algo diferente que no hacías antes. A ver si dice, voy a morder. No, la verdad, súper contento con esta cañita, eh. Pesa nada. Y para la temporada que me gusta, esto será una locura, eh. Ahora voy a estrenarla con un jic después. Para probarla, a ver. Ya hemos puesto ahora un color más natural. Ya, el agua, como veis, ya se ve perfectamente el fondo. Está muy limpia. En estas fechas está siempre muy limpia. Y colores naturales ahora ya, mucho mejor. Pero ya lo habéis visto, eh. Ese color, amarillo, blanco y naranja, en muchos señuelos, seguro me lo habéis visto sacando barracudas. Y a ver. Lo que me gusta es solera, pero es que va cerquita de la superficie. Prácticamente, eh, sí, no, es que ni un palmo. Va muy cerca de arriba. Podrías pescar incluso en zonas de playas, que es una locura. Vamos a ir lanzando a ver si... Sacamos otro más. .. Y... ¡Gracias! Bueno chicos, se acaba de levantar muchísimo viento Mirad esto como está Está haciendo hasta olas ya Va de izquierda a derecha Está lleno de gaviotas Imagino que ahora lo veis, antes eran otros pájaros No sé qué está pasando, cosas muy raras Algo han visto, no sé el qué Pero se han empezado a apuntar Mirad, están allí Van ahora hacia la izquierda Nada, voy a hacer unos lances con el Jeep otra vez Porque ahora ya con otro equipo es imposible Y tengo que lanzar hacia la izquierda, hacia la derecha, sí o sí Voy a apretar la gorra también Bueno chicos, como veis, ya lo he dicho antes, se ha levantado muchísimo viento y viento lateral Está complicado, tampoco está muy activa la cosa Al principio las barracudas sí que han querido salir Y lástima que Bernardo no ha conseguido su barracuda Pero bueno, ahí lo tenéis, lanzando Está con un vinilo, a ver si conseguía animar a algún pez, una serviola, un dentoncete Que es lo que estaba yo intentando también hacer con la cañita de spinning pesado Y nada, yo creo que lo dejaremos aquí Otro día Otro día será Suscribiros, activar la campanita, like Y ya no sé qué más decir Así que como siempre pedimos al final de mis vídeos Recordad que lo importante no es la cantidad chino Disfrutar de la pesca Chao Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!